Evidentemente nosotros como integrantes del partido justicialista, como secretario general, estamos dando todo nuestro apoyo a la compañera vicepresidenta. Entendemos que está mal imputada, entendemos que ella no cometió ningún ilícito, entendemos que ella es una persona honesta y personalmente pongo la mano en el fuego por la vicepresidenta. Nosotros entendemos que lo que se busca con este tipo de acciones por parte de la justicia, un sector de la justicia que evidentemente está vinculado a sectores económicos concentrados, vinculado a grandes medios de comunicación, que lo que interesa es estigmatizar las políticas nacionales y populares. Lo que se quiere es domesticar a la democracia, tener una democracia que no pueda cambiar las cosas porque cada cosa que queramos modificarla utilizando instrumentos de la misma democracia, digamos, la van a querer impugnar y sobre todo lo que buscan, además de impugnar la medida, es aquella que le lleve adelante acusarla de cualquier cosa y de la manera que sea, digamos, ¿no? Evidentemente lo que está haciendo el fiscal Luciani es una acción que tiene que ver más con la política que con la justicia, digamos, ¿no? Y que evidentemente no lo digo yo, que claramente no soy un avesado jurista ni abogado, pero sí de recibir informes de nuestros compañeros que sí son juristas avesados en muchos casos y también figuras de la oposición porque hay distintos sectores que acompañen esta visión de decir que se está cometiendo una injusticia con Cristina Fernández de Kirchner y que se está llevando un juicio que va a terminar en nulidad en cualquier país que funcione en la República, digamos, y que esto es una medida de lofer, de persecución política y no tiene otro objetivo. Hugo, consultarte, ¿qué sensaciones te genera que, por decirlo de alguna manera, en porcentajes parejos, pero que media Argentina piense una cosa y media Argentina piense totalmente lo contrario y pida una condena a la vicepresidenta? Bueno, yo creo que hay media Argentina que evidentemente acompaña y hay media Argentina que está mal informada en su mayoría y obviamente después hay gente que tiene otra ideología, que cree que el Estado no tiene que intervenir, que el Estado no tiene que buscar la justicia entre sus ciudadanos, que el Estado no tiene que brindar salud, educación, seguridad, que no tiene que brindar oportunidad a aquellos que les cuesta más llegar, bueno, obviamente, entonces, esos que, ¿cómo deslegitiman estas políticas que tienen que ver con el mejoramiento de las sociedades y de una Argentina más justa? Deslegitimándola, acusándola de corrupción o de beneficio de los dirigentes, ¿no? Tratando, no pasa en Argentina, pasó en Brasil con Lula, después nos encontramos con los Bolsonaro, nos encontramos con los Macri, que llevan a la Argentina y el Brasil al desastre. Digamos, bueno, evidentemente, cuando hablamos de Lóferes, que hablamos de justicia más medios de comunicación, que tienen mucha penetración, que desinforman. Me parece que hay acciones que claramente hay una doble vara, te publican una cosa, otra cosa no te la publica, y hay sectores, a lo mejor, que en las mejores buenas intenciones entienden que hay una cosa que dice, no, que investigue la justicia, la justicia lo tiene que resolver, como si la justicia hoy fuera independiente y sobre todo Comodoro Pi, digamos, Comodoro Pi es un brazo del macrismo, del neoliberalismo, de los sectores concentrados. Si no, decime, ¿cómo puede ser que dos chats que no están comprobados que sean con la vicepresidenta y que tengan que ver con algo de la causa de vialidad, las investigan hasta las últimas consecuencias o tratan de generar todo un relato? Y después tienen un montón de chat entre el secretario de Obras Públicas, que fue el que encontraron con los millones en los bolsos, con los familiares de Macri, los amigos del alma de Macri, que tienen empresas de Obras Públicas, y en ese caso no se investiga nada. Hasta hoy mismo también hay un informe del FBI, el fiscal de eso no se ocupa, se ocupa exclusivamente de perseguir a todo aquello que estén identificados con el gobierno nacional y popular de los 12 años de Néstor y Cristina, a su funcionario, ¿para qué? Hay un objetivo claro que es estigmatizar a cierto sector de la política y a su vez generar las condiciones para que quien sea presidente o quien quiera llevar adelante una actividad en la política siempre diga, no, mirá, ojo lo que firmás, ojo lo que aprobás, ojo la dirección que va a tu gobierno, porque si no, no solo que te van a injuriar en los medios, sino que te van a meter preso. Creo que esa es la síntesis. Hoy estamos en una situación en la cual o fortalecemos la democracia para que sea una democracia real, o nos subvertimos a las corporaciones. Creo que esa es la centralidad. La misma Cristina plantea, no vienen por mí, vienen por el peronismo, vienen por los 12 años de gobierno, por eso la condena a 12 años, por eso la condena a 12 años que está cada uno de los años, como ella lo explicaba, por la nacionación de la FJP, por la nacionación de YPF, por Vaca Muerta, porque el salario, digamos, entre los trabajadores y los empresarios era prácticamente la mitad, es más, un poco más de la mitad para los trabajadores, las moratorias en jubilatoria, etcétera, etcétera, un montón de programas que hacían una Argentina más justa, digamos. Bueno, eso es lo que vienen a hacer y utilizan la justicia. Y sobre todo, como decía Cristina también, el doble es el incentivo que le pusieron al Loffer. No solo el Loffer persigue a los opositores o a aquellos que tienen una visión contraria a los intereses económicos, sino que también los protege, digamos, ¿no? Por un lado los protege, por otro lado persigue a aquellos que pueden ser un obstáculo para que la Argentina sea un país más justo, Latinoamérica sea más justa. Hugo, para cerrar y un poco citando el clamor popular que se generó, cerca del domicilio de la vicepresidenta, sobre todo del justicialismo. Si la tocan a Cristina, ¿cómo se completa la frase? No, si la tocan a Cristina vamos a salir a la calle, digamos, ¿no? Y cuando nosotros decimos que el hombro se va a armar, no lo hablamos porque vamos a generar cuestiones de inestabilización. Si no, lo que vamos a hacer es manifestarnos, a salir, ¿me entendés? Como decía el Papa en su momento, hagan lío, bueno, en ese sentido se dice, ¿no? Bueno, nosotros vamos a salir a la calle, ya están saliendo los compañeros a la calle. Ayer hubo movilizaciones en todo el país, yo en la semana, digamos, también fui como otro montón de gente, digamos, estaba, trabajo en Buenos Aires, fuimos a acompañar. Pero en general creo que esto se va a transformar en una gran convocatoria que harán todos los sectores, digamos, ¿no? Que entienden que lo que estamos defendiendo es la democracia, que estamos defendiendo una democracia real, no una democracia en la cual no se cambie nadie, que lo único que la gente piense que su voto después traicionado, bueno, no queremos eso. Entonces vamos a ir a todas las consecuencias que tengan que ver con nuestra pertenencia a un gobierno y a un partido democrático que siempre sus conquistas, sus logros, sus triunfos electorales lo hizo dentro de la ley. Nuestro partido fue 18 años proscripto, nuestro partido, nuestro gobierno en el 55 fue bombardeado por las fuerzas armadas en su momento, digamos, ¿no? Digo, no hubo mayor ataque a un partido político o una idea política en la Argentina como contra el peronismo. Así que para nosotros es una situación la cual creíamos que en la democracia habíamos olvidado, ¿no? Habíamos dejado atrás. Lamentablemente hay intereses que no se quieren cambiar, nuestro gobierno los quiere cambiar y van a hacer cualquier método para que eso no suceda.